A ver, primero, sí, efectivamente, fui llamada por la senadora Neri Pérez, por el diputado Caspar Rivas, para poder saber si mi nombre estaba a disposición del gobierno. Cuando uno está en el servicio público está disponible para cualquier cargo, pero también está disponible para las críticas. Yo estoy disponible para asumir este tremendo desafío que me pone el presidente Sebastián Piñera. Creo que tengo las capacidades para hacerlo, a lo mejor no todas, pero sí tengo mucha cercanía con la gente, tengo muy buenas relaciones con las personas que después de un tiempo me conocen. Creo que tengo capacidades para hacer gestión, así es que estoy honrada, ya solamente con el tema de la nominación, para mí ya es un tremendo orgullo. Ahora, si mi nombre no es, bien, el gobernador que venga va a tener todo el apoyo de esta servidora pública, porque estamos en política, estamos para eso. Patricia, usted, no sé si ha escuchado las críticas de la verdad del frente, políticamente, hay muchas personas que se oponen a su designación, y es que una directora de Prodemo es una función mucho más limitada que el ser gobernador provincial. ¿Cómo se enfrentaría un desafío de este tipo con las capacidades suyas? Yo tengo muchas capacidades, Pedro. Creo que la gobernación es un gran desafío. Hay muchas cosas. Tenemos que ver el tema de la delincuencia, el tema de la educación, salud, vivienda y otras necesidades que nuestra provincia necesita. Por lo tanto, creo tener las redes necesarias para poder estar bien, para poder hacer que avancemos, que San Felipe prospere, que estemos en la línea que el presidente espera de cada uno de sus gobernadores. ¿Me han llamado los alcaldes de la provincia? Sí, me han llamado los alcaldes para darme todo su apoyo. En forma especial quiero agradecer al alcalde de Santa María, don Claudio Zurita, al alcalde de Putaendo, don Guillermo Reyes, porque ellos me han estado llamando por teléfono para entregarme su apoyo y su conformidad, que ellos están muy de acuerdo con el nombre. Tenemos muy buenas relaciones con ellos. Nuestro portal publicó una noticia donde aparece su nombre como principal carta para ser gobernadora y ha llegado una innumerable cantidad de comentarios apoyando su gestión. ¿Qué le diría a usted a la gente que la conoce en su función de Prodemo, esa gente de las juntas de vecinos que la han apoyado públicamente también en esta idea? A esa gente primero le doy las gracias porque no he leído todos los comentarios, pero sí me han llamado muchos, muchos dirigentes vecinales, no solamente de San Felipe, también de otros sectores de la provincia para felicitarme. Quiero decirles que tengan toda la confianza en la fe, tengo como mujer, tengo una capacidad que no toda la gente tiene. Tengo la capacidad de cercanía con las personas, tengo la capacidad de escuchar a todo el mundo y tengo la disposición para solucionar los problemas que allí se presenten. Así que quiero darles las gracias a todas las miles de personas que me han llamado, que me han escrito, que me han llamado a mi teléfono personal. Muchas gracias a todas, he recibido todas sus bendiciones, sé que ustedes están conmigo, así que muchas gracias. Ahora, esa es la parte fácil. ¿Qué le diría al otro sector que se opone que Patricia Boffa sea nombrada como gobernadora de San Felipe? Cuando uno está en política, uno acepta críticas. Yo acepto las críticas constructivas y no las críticas destructivas. Cuando tú vienes a mi oficina y me dices que yo no tengo las capacidades para dirigir una fundación o para dirigir una gobernación y me lo dices en mi cara, yo las acepto con altura de miras. Cuando tú te escondes detrás de un nombre y no das la cara, ni siquiera te leo. Así es que a ellos no les digo nada, lo único que sí, mucha pena por el comentario que escribió anoche mi hija, porque ella también los ha leído. Así que si ellos no son papás y no son mamás, qué pena, no saben lo que se han perdido.